Tú me llamas niño, cierra tus ojitos, las estrellas brillan, todo está en calma En tus sueños flotas, sueños de colores, el viento te canta dulces melodías Duerme Alejandro, duerme sin temor, yo te cuido siempre, aquí estoy mi amor La luna te abraza, en su luz plateada, y los angelitos, velan tu descanso Duerme Alejandro, duerme sin temor, yo te cuido siempre, aquí estoy mi amor En tus sueños flotas, sueños de colores, el viento te canta dulces melodías Duerme Alejandro, duerme sin temor, yo te cuido siempre, aquí estoy mi amor Hasta el sol se duerme, dándonos calor, que tu descanso sea, sueño encantador ¡Valeflow! Hasta el sol se duerme, darnos calor Que tu descanso sea sueño encantador Gracias por ver el video